¿Qué es el conflicto con Connie Ansaldi? Nicole Neumann negó un conflicto con Connie Ansaldi. Pero su actitud demuestra lo contrario. Connie Ansaldi está viviendo momentos muy especiales. ¿Qué es el conflicto con Connie Ansaldi? Es que con el fin del 2018 a la vuelta de la esquina, la joven panelista anunció su inesperada renuncia a Telefe para apostar a proyectos personales. Así, dejará sus espacios en cortápolos sano y morfi, todos a la mesa, dado que su objetivo es no acostumbrarse a quedar eternizada en un trabajo. Creo que la gente en este país está muy acostumbrada a eternizarse en los trabajos. Hay panelistas que están hace 20 años en el mismo lugar y si no los echan de los programas no se van. Y por ahí no están contentos y se quedan, se quedan, se quedan, contó la periodista en modo sábado, el ciclo de Radio Nacional. Agregó, después de dos años, decido hacer algo nuevo también. . Siempre fui así. . Me voy a hacer otra cosa, nada más. . . Por todo ello, sus compañeros de programa le organizaron una despedida, y la conductora, Verónica Lozano, le dedicó unas sentidas palabras en Instagram. . Pasamos dos años hermosos a tu lado, con tu huella digital, tus intervenciones hollywoodenses, tus pasos, sobre todo buena compañera, talentosa e inteligente. . Ve cuando quieras, escribió. . Sin embargo, llamó mucho la atención la ausencia de una integrante del magazine de Telefe, Nicole Neumann. . . Ansaldi se había encargado de despejar rumores de internas y peleas, tras fuertes discusiones al aire, pero a pesar de que supuestamente se llevan de días, la modelo pegó el faltazo a su despedida. . . Sin embargo, para decir a su favor, Nicole compartió una imagen de ellas juntas, comentando que va a extrañarla. . 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